de Derechos Humanos da inicio a la audiencia pública sobre la situación de violencia contra las mujeres en las Américas. Me acompaña en la mesa la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson, relatora para los derechos de la mujer, el comisionado expresidente Felipe González y la comisionada expresidenta Daina Shelton. Saludo a las peticionarias y mucho agradeceré que al momento de hacer uso de la palabra también se sirvan presentar para beneficio de todas y todos. Tendrían, adelante por favor. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Ramos Ponce, represento al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México. Me acompañan en la mesa Leila Elisa Díaz López e Ivania María López Patiet, también del CLADEM, Gisela de León y Larisa Arroyo Navarrete del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Las aquí presentes también representamos a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Red de Mujeres Afrocaribeñas y de la Diáspora, la Coordinadora de Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Iniciaremos nuestra exposición con un panorama general de la problemática del femicidio, feminicidio en la región y posteriormente nos referiremos a las diferentes medidas que los estados han adoptado para hacerle frente y las razones por las cuales estas han resultado inefectivas. En nuestra región y desde un parámetro conceptual, las diferencias entre los sexos no deberían implicar desigualdad legal. No obstante, estas desigualdades existen y están estrechamente ligadas a nuestro sistema sociocultural y jurídico. El pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado erige al hombre en parámetro o paradigma y sitúa a la mujer y lo femenino como una segunda categoría. Este paradigma impone lo masculino y excluye a todas las diversidades. En consecuencia, la diferencia sexual ha significado desigualdad en todos los planos, siempre en perjuicio de las mujeres. Lo anterior se refleja en la invisibilización de la existencia de una diversidad de mujeres a las que nos intersecta una multiplicidad de exclusiones, discriminaciones y marginaciones en razón de nuestro género. Seguimos viviendo una sociedad patriarcal, misógina, androcéntrica y heterocentrista, en la que las mujeres siguen siendo consideradas un objeto que puede ser utilizado por los hombres. Las mujeres vivimos a lo largo de nuestra vida un continuum de violencia por nuestra condición de mujer. Los ejemplos son incontables. Violencia sexual, violencia económica, violencia institucional, violencia intrafamiliar, violencia callejera, entre otras. La violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe ha aumentado considerablemente, así como la crueldad y ensañamiento con los que se llevan a cabo este tipo de actos. El día de hoy venimos a exponer nuestras preocupaciones por una de las manifestaciones más graves de esa violencia. Mujeres que fueron asesinadas por la violencia ejercida en contra de ellas por el hecho de ser mujeres. Para los efectos de esta audiencia, utilizaremos los términos femicidio, feminicidio de manera indistinta para referirnos al asesinato de una mujer por su condición de género. De acuerdo con el informe regional de las Naciones Unidas sobre la materia, 14 países de la región se encuentran entre los 25 estados con mayor tasa de feminicidios en el mundo. A pesar de ser un asunto de suma gravedad como violación de los derechos humanos de las mujeres, las respuestas de los estados para prevenir, investigar, sancionar y reparar a las víctimas han sido insuficientes. En consecuencia, estos graves hechos siguen repitiéndose. Uno de los más graves obstáculos para hacer frente de manera adecuada a esta problemática es la falta de información y estadísticas oficiales desagregadas que permita establecer la magnitud y sus causas. Lo anterior claramente impide la identificación de las políticas adecuadas para el abordaje de la problemática de acuerdo a la realidad de cada uno de los países en los que se observa. Pese a esto, las organizaciones de la sociedad civil hemos hecho grandes esfuerzos por recoger y procesar información para visibilizar esta problemática, lo que nos permite brindarle a la ilustre comisión un panorama general del feminicidio de la región. Por ejemplo, en Argentina, durante el año 2012, se registraron 255 femicidios. También se sabe que al menos 34 de esas víctimas habían realizado denuncias previas de maltrato. Esas mujeres pidieron ayuda y no se les proporcionó, o al menos no fue la adecuada. En Bolivia, desde 2009 a septiembre de 2013, se registraron 464 feminicidios. Según ONU Mujeres, ocupa además el tercer lugar entre los países con la mayor tasa de aceptabilidad de la violencia contra las mujeres. Brasil es el séptimo país con tasas altas de homicidio de mujeres en una comparación de 84 países. Figura detrás de El Salvador, Trinidad y Tobago, Guatemala, Rusia, Colombia y Belice. Desde 1996, las tasas de homicidios de mujeres se mantienen en 4.5 homicidios por cada 100.000 mujeres. No existe una especificación del porcentaje de la cifra que corresponde a feminicidios. En Colombia, en el 2011, hubo 1.215 mujeres asesinadas, según datos oficiales, de las cuales 73% fueron catalogados como feminicidios. El Salvador, según ONU Global Homicide 2011, es el país con la tasa más alta de feminicidios en el mundo, de 12 mujeres asesinadas por cada 100.000. En Guatemala, según datos oficiales, el número de femicidios entre enero y la primera semana de octubre de 2012 fue de 553 y el total acumulado entre enero y septiembre de 2013 es de 584 feminicidios. En Honduras, un total de 51 mujeres son asesinadas mensualmente, lo que implica un femicidio cada 14 horas. Del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, se han registrado 336 femicidios. Desde el 2005 hasta el 2012, la muerte violenta de mujeres mantiene una tendencia creciente, que pasó de 175 muertes a 606 femicidios para el 2012, lo que representa un aumento del 246.3% en los últimos ocho años. En Honduras, además, existe un patrón de ensañamiento en contra de los cuerpos de las mujeres que antes, durante y después de ser asesinadas son víctimas de violación, tortura y mutilación. En México, en dos años, 2011 y 2012, en 10 estados del país se cometieron 388 feminicidios, mismos que son conocidos por las autoridades y de los cuales tan solo el 9% tienen una sentencia. En relación a los homicidios dolosos de mujeres, las Procuradurías Estatales de 20 estados del país informan que en dos años, 2011 y 2012, han ocurrido 3.238 casos de homicidios dolosos de mujeres con características feminicidas. Las mujeres son asesinadas bajo el uso excesivo de la fuerza física, golpes, asfixias, quemaduras, mutilaciones, entre otros tipos de violencia. Además, vale la pena resaltar la existencia de femicidios feminicidios en donde las víctimas son defensoras de derechos humanos. En Nicaragua, las cifras oficiales de los femicidios no coinciden con los datos de las organizaciones sociales que brindan seguimiento y monitoreo de esta problemática. Solo en el primer semestre de 2013, se reportan 43 femicidios. La hazaña y la crueldad con que se están cometiendo estos crímenes son prueba que el sistema de justicia no está dando respuesta. En Panamá, de enero a agosto de 2013, se han registrado 28 femicidios. Desde el año 2009 hasta el primer semestre de 2013, se registran 187 asesinatos de mujeres y el 64.8% corresponden a femicidios. En Paraguay, de enero a octubre de 2012, los medios de prensa han informado sobre el asesinato de 32 mujeres en manos de sus parejas o exparejas. Es decir, cada 11 días es asesinada una mujer por razones de género. En República Dominicana, desde enero del 2005 a diciembre del 2012, 1.580 mujeres han sido víctimas de femicidios. En el año 2011, la suma fue de 233 y el pasado 2012, de 196. Para abril de 2013, se habían registrado 50 femicidios. Además, los altos niveles de impunidad que caracterizan estos crímenes son una constante en la región. De acuerdo con los datos con que cuenta CLADEM, el 92% de los femicidios, feminicidios, permanecen impunes en la región. A continuación, mi compañera Leila Elisa Díaz e Ivania María López harán referencia a las medidas legislativas que los estados han tomado para hacer frente a esta realidad y las razones por las cuales no han sido efectivas. No es posible concebir la erradicación de la violencia contra las mujeres sin cambios socioculturales que permitan el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derecho y la eliminación de patrones socioculturales discriminatorios. Los estados tienen la responsabilidad intrínseca de promover una sociedad más justa e igualitaria a través de acciones concretas y efectivas en planos tales como el educativo, el jurídico, para modificar las estructuras que han perpetuado la discriminación hacia las mujeres. Además, tienen la obligación de prevenir todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, siempre en consideración de que instituciones como la familia, el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el derecho han servido para mantener y reproducir estatus inferiores de las mujeres. Una de estas acciones concretas es la adopción de legislación efectiva para tipificar y sancionar de manera adecuada el delito de femicidio o feminicidio. La importancia de un tipo penal autónomo de femicidio y feminicidio radica en que el tipo penal de homicidio invisibiliza las causas y las características propias del asesinato de mujeres por razón de género. Al invisibilizarlas a través del tipo penal específico, es posible identificar las necesidades especiales de protección de las mujeres y, por tanto, las políticas públicas que deben adoptar el Estado para ello. Si bien desde el año 2007 se inició un proceso de tipificación de este tipo de delito, en América Latina y el Caribe aún quedan muchos estados de la región que no lo han incorporado a su legislación. A la fecha, solamente han incluido el tipo penal de femicidio o feminicidio en su legislación Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Honduras, Bolivia y, recientemente, Panamá. No obstante, esta inclusión ha ocurrido de manera muy diversa desde el punto de vista sustantivo y a través de distintas técnicas legislativas, por lo que en muchos casos la legislación adoptada posee importantes vacíos que deben ser remediados. Por ejemplo, en Costa Rica, Chile y Perú, los tipos penales adoptados son restrictivos, pues dejan fuera del tipo penal un gran número de casos de asesinatos de mujeres en los que la víctima no ha mantenido una relación con el victimario. En el caso de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el tipo penal es tan amplio que no satisface los requisitos de técnica jurídica legislativa, pues estos tipos penales exigen la presencia de elementos de difícil acreditación para poder ser aplicados. En el caso de México, al ser un Estado federado, el delito de femicidio no está tipificado de una manera uniforme, lo que genera situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Otros países de la región han realizado reformas legales para incorporar agravantes de tipo penal de homicidio, como es el caso de Argentina y Colombia. En Ecuador se encuentra en discusión una propuesta de adopción del tipo penal de femicidio, mientras que en Brasil se ha propuesto la incorporación del femicidio como un agravante del homicidio. La existencia de un marco legal específico, si bien constituye un importante avance, no garantiza por sí solo una disminución en los niveles de violencia hacia las mujeres. La normativa creada tiene que ser implementada de forma tal que sancione efectivamente los hechos de violencia, ya que actualmente los sistemas de justicia tienden a relegar las causas relacionadas a los derechos de las mujeres, minimizando su importancia en la aplicación de la ley. Así, a pesar de que los tipos penales existen, las autoridades tienden a no aplicarlos, ya sea por desconocimiento o por falta de voluntad política. Esto trae como consecuencia que los hechos de femicidio y feminicidio queden aún más invisibilizados. Si bien las estadísticas parecen reflejar una disminución de estos hechos, ello se debe a que las autoridades no los consignan bajo el tipo penal de femicidio o feminicidio, sino que utilizan los tipos penales que ya existían, como el homicidio o parricidio. A esto suma que, como ha sido reconocido por esta ilustre comisión, las mujeres de la región enfrentamos graves obstáculos para acceder a la justicia. La existencia y la persistencia de estereotipos y roles de género en perjuicio de las mujeres son factores adicionales que impiden y obstaculizan la implementación del marco jurídico al que hemos hecho referencia. Así, en muchas ocasiones, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no tienen acceso a mecanismos de protección que eviten el femicidio-feminicidio. En algunos casos, este tipo de mecanismo no existe del todo y en otros, las mujeres no tienen acceso material a ellos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, por las condiciones de inaccesibilidad geográfica en las que viven, tienen que caminar largas horas para llegar a la autoridad competente. Además, frecuentemente las mujeres víctimas de femicidio-feminicidio ya habían acudido anteriormente a denunciar ante las autoridades los actos de violencia. Sin embargo, el sistema de justicia no protegió sus derechos a la integridad, a la vida, a vivir libre de violencia, entre los más significativos. Si bien existen en algunos países mecanismos de prevención, como las órdenes o medidas de protección, la falta de implementación de estas constituye uno de los factores que permite que los femicidios-feminicidios sigan multiplicándose. En general, en la región no existen criterios claros u uniformes de valoración acerca del riesgo inminente al que se encuentran sometidas las mujeres, por lo cual se deja el criterio de cada funcionario o funcionaria estatal si la vida de las mujeres está en riesgo o no. En algunos casos no existe claridad acerca de cuál es la autoridad encargada de emitir esas órdenes de protección. Este es un factor adicional que impide que las mujeres reciban una protección efectiva y oportuna. Por otra parte, existe una falta de coordinación y actuación pronta por parte de las autoridades encargadas de dicha protección. Es así que a continuación cederé la palabra a mi compañera Ivania López, quien seguirá ejemplificando esas medidas legislativas que los estados han tomado para hacer frente a esta realidad y a las razones por las cuales consideramos no han sido efectivas. A modo de ejemplo, en México, en 16 estados y de enero del 2011 a junio del 2012, ocurrieron 58.000 hechos de violencia contra las mujeres. Solo el 7% de ellas recibió algún tipo de protección y se desconoce si esta garantizó su vida y su seguridad. Únicamente en México existe un mecanismo especial para la protección de las mujeres, tal como es la alerta de violencia de género. Esta se constituyó como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Este mecanismo ha sido solicitado en seis ocasiones por las organizaciones de la sociedad civil en los estados de Oaxaca, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y Guanajuato. Sin embargo, en ninguna de estas ocasiones ha sido efectivo ya que no procedió la solicitud ni siquiera para su investigación. Con la implementación del sistema penal acusatorio, en varios países se han utilizado algunos protocolos de atención a la víctima, pero en general no existen protocolos de investigación para las particularidades de la problemática de los femicidios, feminicidios, y en aquellos casos en los que existen, no tienen perspectiva de género. En consecuencia, el examen de la escena del crimen, el levantamiento del cuerpo, la recolección de pruebas en el terreno de los hechos, la toma de declaraciones y otras diligencias se realizan sin un enfoque que permite identificar los elementos necesarios para la aplicación del tipo penal de femicidio o feminicidio a los que ya hemos hecho referencia. A esto se adiciona la falta del personal pericial forense especializado y de insumos básicos de investigación y otras herramientas científicas necesarias para este tipo de investigaciones. Existen algunos esfuerzos nacionales que identifican los nudos críticos en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de femicidio o feminicidio. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de Perú ha realizado un estudio de expedientes judiciales para identificar algunos de los criterios utilizados por los operadores y operadoras del sistema de justicia durante la investigación y sanción de los casos relacionados con homicidios de mujeres perpetrados por sus parejas o exparejas. Así, ha señalado que los y las operadores de justicia ponen énfasis en el discurso de los agresores, no identifican de manera clara los antecedentes de violencia, justifican la violencia responsabilizando a la víctima por los hechos, hacen una calificación penal inadecuada, establecen condenas no adecuadas a la gravedad en buena parte de los casos, no establecen reparaciones suficientes para las víctimas y sus familiares. Todas estas falencias se repiten en la región. Las mujeres indígenas, rurales, trabajadoras sexuales, afrodescendientes, migrantes, niñas, lesbianas, bisexuales y trans, entre otras, enfrentan además obstáculos adicionales para acceder a los órganos de justicia. A continuación, mi compañera Gisela de León se referirá a otro tipo de medidas adoptadas por los estados para hacer frente a esta problemática y realizar las correspondientes solicitudes a esta ilustre comisión. Buenas tardes, señores comisionados. Si bien como hemos venido sosteniendo la aprobación de legislación específica constituye un avance, consideramos que la respuesta penal no es suficiente. Por el contrario, es necesaria la adopción de políticas públicas integrales que consideren los elementos particulares de esta problemática en cada país y que incorporen adicionalmente a la sanción, la prevención y la reparación frente a estos hechos. Actualmente, las políticas con las que cuentan los estados de la región para hacer frente a esta grave problemática se caracterizan por ser escasas, parciales y fragmentadas, lo que trae como consecuencia su inefectividad. Por ejemplo, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, se creó en México el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Este es el único mecanismo con un abordaje integral de la violencia contra la mujer. Sin embargo, no se han observado avances en el tratamiento de la problemática pues en la práctica el sistema no funciona de manera adecuada, tal como explicamos al referirnos al mecanismo de alerta de violencia de género. Además, si bien en otros estados de la región poseen políticas públicas que pudieran contribuir al abordaje del feminicidio, estas poseen un alcance limitado. Por ejemplo, en el caso de Argentina, se creó una oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema de Justicia, lo que si bien significa un avance, solamente tiene alcance en el Poder Judicial. En el caso de Panamá, aunque existe una política de igualdad de oportunidades, el tema de la violencia contra la mujer se encuentra totalmente invisibilizado. Pese a los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos en esta materia y en particular a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero contra México, los estados no han logrado un nivel óptimo de protección en esta materia. La erradicación del feminicidio únicamente se logrará una vez que los estados adopten medidas integrales para su abordaje. Ello implica no solamente la adopción de legislación adecuada para que estos actos sean considerados como delitos y los responsables sean sancionados, sino que las autoridades posean la formación adecuada para investigarlos de manera idónea. Además, la respuesta penal debe ir acompañada de políticas destinadas a atacar las causas del feminicidio o feminicidio. Lo que únicamente se logrará una vez que se cuente con información confiable acerca de la magnitud de la problemática, sus características y sus orígenes. En atención a lo anterior y tomando en cuenta que el próximo año se celebrará el aniversario de la Convención de Belén de Pará, esta comisión tiene la oportunidad de seguir contribuyendo a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tal como lo ha hecho hasta ahora. El reto actual, como hemos escuchado a lo largo de esta audiencia, es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a esta pandemia. La contribución de la comisión en este sentido consideramos que es clave. De las múltiples acciones que puede adoptar esta ilustre comisión para avanzar en esta dirección, mencionamos solamente algunas. En primer lugar, solicitaríamos que esta ilustre comisión elabore un informe regional sobre la problemática del feminicidio o feminicidio y que haga recomendaciones específicas a los estados acerca de las medidas necesarias para abordar de manera efectiva esta problemática. En segundo lugar, solicitamos que la comisión realice visitas a los países donde los niveles de feminicidio o feminicidio son más alarmantes para que llame la atención de los estados acerca de la necesidad de adoptar medidas específicas e idóneas. En particular, consideramos que requieren especial atención Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, entre otros. Y finalmente, solicitaríamos que esta ilustre comisión retome las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Mujeres sobre la necesidad de que los estados cuenten con bancos de datos, investigaciones y estadísticas que permitan conocer la problemática del feminicidio o feminicidio en sus países y que realicen un monitoreo de los avances y retrocesos en la materia. Tomando esta información como punto de partida, los estados podrán avanzar hacia un tratamiento más específico de esta problemática y lograrán la meta de erradicar una de las manifestaciones más graves de discriminación y violencia contra las mujeres como es el feminicidio. Y de esta manera concluimos nuestra presentación. Muchas gracias a las peticionarias por su valiosa presentación sobre este grave y preocupante problema que enfrentamos sobre la situación de violencia contra las mujeres en las Américas. Tiene la palabra la comisionada vicepresidenta Tracy Robinson y relatora para Derechos de la Mujer. Thank you very much for what is very, very sobering information on assassinations of women throughout the region. The Commission has been working on this question for at least the last 10 years. Well, more than that, since the rapporteurship came into being. But I wondered whether you had any examples of policies which have been reasonably effective. and as interested in a few particular issues. Any policies which you think have been reasonably effective in addressing causes, root causes of violence. Any policies which have been effective in addressing accountability of public officials. So not just the persons who have committed the acts of violence but public officials who fail to properly undertake their duty to investigate, to punish persons who are responsible. And then, I was also interested in your thoughts on reparations. One of the sobering things you mentioned was that despite the cotton fields decision and the policies which have been implemented there are still very high levels of assassinations of women in Mexico and adjoining regions. And I was interested in where you thought we had a sense of what was needed but what recommendations you could give to state as to practices which you think have helped to make a difference. Gracias, relatora. El comisionado Felipe González. Bueno, yo les agradezco por su presentación que creo que da un panorama amplio y actualizado de la situación de violencia contra las mujeres en las Américas. Creo que ha habido una serie de avances al respecto en las últimas décadas desde instalar el tema como un tema de derechos humanos lo cual ha sido gracias al movimiento de mujeres lo cual permeó a las organizaciones de derechos humanos de mandato general y a los organismos internacionales como la propia comisión y otros organismos. Y esto después también ha conducido a algunas iniciativas a nivel de los estados. Sin embargo, como aquí mismo se ha señalado eso es insuficiente y falta mucho por hacer todavía son múltiples causas las que y complejas las que operan y de allí la necesidad de estar dándole un seguimiento estrecho a esto y creemos que es muy positivo que ustedes mantengan al tanto a la comisión y que puedan interactuar también con la relatoria de mujeres con la relatoria de países y yo lo que quería decir también que en el caso mío como relator de migrantes también hemos estado siguiendo la situación en varios países ahora vamos a publicar un informe sobre México anteriormente hicimos uno sobre Estados Unidos estamos siguiendo la situación en otros países y esto también incluye situaciones de violencia contra mujeres migrantes por ejemplo en el contexto de de trata de mujeres u otro tipo de formas de de violencia este que han conducido a asesinatos desapariciones, violencia sexual, etc. En ese sentido también va a ser bienvenido lo que ustedes nos puedan transmitir. Gracias. Gracias, comisionada la comisionada Diana Shilton Thank you I'd also like to thank you for the information you've given as rapporteur for Guatemala which is one of the countries you mentioned I've made two visits there in the last two years and in both cases spoken to the presidential commission on violence against women spoke to the president about this issue, etc. One of the things that came up during that visit and that is also a problem that we have more generally in looking at the issue in some of the countries and this is related to the fact we are preparing a report on the situation of indigenous women in the hemisphere is getting disaggregated statistics because the impression that comes up in some of the visits and discussions is that a disproportionate number of the women who are killed are indigenous they're poor they're rural but we have very great difficulty getting statistics on that if you have any information probably unofficial because the governments aren't getting that information but we would love to have whatever you might have in that respect Thank you Thank you Thank you Thank you Commissioner Commissioner la relatora Tracy Robinson por favor Forgive me I had two other questions One is connected to Commissioner Shelton's Do we have any data on disappearances versus assassinations? Is there anywhere where we know that information or can learn of that information. The Commission just visited Canada to look at the situation of missing and murdered women there, indigenous women. And there's a strong relationship to being missing and also having been assassinated. And we wonder whether we need to state specifically to provide information. It would be useful for us to be able to learn about women who are missing as well as those who are murdered. And I say that in the context of Commissioner Gonzales' observation, where many of those who are missing are also moving and migrant women. Another question related to the legal framework, and I wanted to hear whether you had any preferences as to whether states should pass specific laws relating to femicide or feminicide, or whether you thought you could have an adequate legal framework which incorporated aggravating factors. Whether you, from your experience in the region, felt one framework was preferable to the other. Thank you, Senator. Certainly, from the Relatoria of Defenders and Defenders of Human Rights, we have identified, as of your knowledge, that one of the groups that are in a greater situation of vulnerability, in the exercise of the work of defending human rights, is the group of women. Lo sostuvo la Comisión en 2006 y lo ratificó en el informe de seguimiento de 2011. Entonces, también allí la información que ustedes también nos puedan proporcionar será muy apreciada para la propia relatoría y se mencionó en la presentación un aspecto de esta naturaleza, pero igualmente también cuando se habla de la importancia no solo desde el aspecto normativo, sino de políticas públicas integrales en la misma línea que han comentado o consultado a mis colegas siempre las buenas prácticas que ustedes hayan identificado y en particular en cuanto al acceso a la justicia, verdad, efectiva para las víctimas precisamente por razones de su género, verdad, tratándose las mujeres. Y si pudieran ustedes identificar o tener, por ejemplo, en donde se hayan desarrollado los protocolos específicos para la investigación tratándose de feminicidio, por ejemplo, o también en lo que se ha mencionado que, si acaso, en la línea de lo que consultaba la Comisionada Shelton, se identifica en algún estado que haya, que cuente precisamente con estadísticas sobre delitos en forma desagregada en relación con la violencia de género, ella ponía énfasis en lo relativo a la situación de personas indígenas, pero también si ya se contara estadísticas en algún sentido por algún estado que después también pudiéramos nosotros considerarlo como una buena práctica. Muchas gracias nuevamente por la presentación. Si les parece, tendríamos, contaríamos con unos diez minutos para su intervención final. Sí, bueno, a reserva de que en el documento que les estaremos dejando toda esta información y estos pedimentos especiales, que además les agradecemos que nos los hagan y que además nos hagan anotar esto, ahí estarán para contribuir precisamente a que este planteamiento sea mucho más amplio. Entonces, en el documento ahí estará toda esta información. Y solamente, como puntualizar algunas cosas, hay mucha inquietud respecto de estas políticas públicas que pueden ser como esas experiencias exitosas y que podrían servir para, de ejemplo, para otros lugares. Bueno, es que existen, por ejemplo, en el caso concreto de México, que ha generado una serie de estructura jurídica, normativa, legislativa, que podría una pensar que con eso sería suficiente. Hay un sistema nacional para prevenir, atender, erradicar la violencia contra las mujeres. Se ha generado un proceso de tipificación en el país del delito de feminicidio. Sin embargo, esto no ha sido suficiente porque falta la voluntad política de que funcionen esos sistemas y de que esos mecanismos que ya están, por ejemplo, algo tan novedoso como la alerta de violencia de género, algo tan novedoso que eso funcionara, se hiciera efectivo. Bueno, esto sería un ejemplo para toda la región, que en toda la región se comenzaran a implementar esos mecanismos jurídicos. Entonces, haría falta como esta parte de la voluntad política. Efectivamente, yo creo que incluso después de las recomendaciones, incluso después de la sentencia de campo algodonero, pues se genera todo este proceso, no solamente en México, sino en la región, de dar una respuesta al tema de violencia extrema contra las mujeres, como es el caso del feminicidio o feminicidio, a través de una respuesta penal que sería la tipificación. Sí, y qué bueno que se haga. Y aquí voy un poco a responder cuál sería desde nosotros, si es el agravamiento o un marco jurídico específico, una ley específica. O sea, creemos que es importante una ley específica, un tipo penal autónomo, con elementos de fácil acreditación que permitan visibilizar la problemática del feminicidio, porque si no queda incluso envuelto ahí en otros, como agravante del homicidio, sin visibilizar que las causas, motivaciones y la forma y la manera en que asesinan a las mujeres son diferentes de las causas, las maneras, las formas en que asesinan y las motivaciones, también las razones en que asesinan a los hombres. Son diferentes, entonces por eso es necesario, sí, un tipo penal autónomo con estos elementos de los que ya hemos hablado. Y sí, gracias, ha sido al movimiento feminista en que se ha impulsado y movimiento de mujeres que se ha impulsado esta problemática desde la conceptualización, desde la tipificación, desde los avances normativos en lo jurídico, pero efectivamente hace falta muchísimo más en relación a las políticas públicas integrales. O sea, porque hasta ahorita no se ha atendido, por ejemplo, el tema de la educación, un tema de desestructurar todos esos patrones discriminatorios en donde las mujeres, la diversidad de mujeres, seguimos siendo, seguimos en la marginalidad y ahí está la simiente de las violencias. En cuanto a los protocolos específicos, no en todos los lugares, no en toda la región, han sido acompañados los procesos de tipificación con protocolos de investigación y este es un delito que requiere un protocolo de investigación criminal, además con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, en algunos lugares que se han acompañado protocolos, estos protocolos no tienen perspectiva de género. En todo caso, yo pondría en México, que es un estado federado y que tiene además esta problemática de en algunos estados o provincias tener mucho más completa su legislación que en otra. En todo caso, habría ahí sí algunos protocolos de actuación que podrían servir de ejemplo para generar otros más, ¿no? Caso concreto, el tipo penal de feminicidio que está a nivel federal, el que se elegió a nivel federal y su correspondiente protocolo de investigación que podrían hacer como modelos. Pero en otros estados creo que habría deficiencias en cuanto a ese elemento. Solo quisiera agregar en cuanto a los protocolos es el hecho de que, si bien es cierto, en algunos países de la región existen, pero no involucra a todos los operadores de seguridad y justicia y eso hace de que no haya una coordinación y una cohesión en el momento de hacer la investigación y correspondiente sanción al victimario, ¿no? y entonces eso pues nos lleva a pensar que realmente no existe y reafirmo, no existe esa voluntad política de querer hacer las cosas y de querer pues realmente atender la problemática que está sucediendo con las mujeres de nuestros países y eso pues nos lleva a ver que en definitiva pues por otro lado manifiestan también situaciones de estar rebasados en la investigación y eso pues no es una justificación ni una respuesta que ameritan pues las familias y sobre todo pues a eso es lo que apuntamos cuando hablábamos de los altos niveles de impunidad que existen en nuestros países y que definitivamente pues no contribuyen a ese desarrollo que también la mujer como una sujeta de derecho, como una mujer que contribuye a ese desarrollo está aportando. Entonces sí, eso pues en cuanto a estos protocolos de actuación y definitivamente pues pese a que existe, existe dentro de este marco jurídico el tema de incluir agravantes a los funcionarios públicos que no cumplan con su función en el marco de su razón laboral institucional, esos igualmente no son cumplidos y entonces volvemos nuevamente a esa falta de voluntad política y esa falta de realmente deducir esas responsabilidades y estamos pues en ese círculo vicioso que de impunidad, inclusive de corrupción que se da dentro de los aparatos estatales y que definitivamente no hay una respuesta pues, no hay una respuesta. Sí, más que hablar de la voluntad política de los operadores de justicia yo creo que es importante mencionar la obligatoriedad que tienen como Estado para dar respuestas a esta problemática. En el caso de Honduras, es sorprendente ver cómo, por ejemplo, se acaba de tipificar el delito de femicidio fue en abril de este año y a la fecha, seis meses después, nos encontramos con fiscales del Ministerio Público que desconocen totalmente de que está tipificado el delito y jueces también, fiscales que nos dicen de que no tienen ni siquiera un expediente a nivel instructivo de que tenga características de femicidio. Es decir, además como que se rehúsan a calificar este delito de femicidio cuando hay un femicidio claro. Por ahí la importancia de que el Estado se preocupe por capacitar, por informar esta nueva figura y también hacer que los operadores de justicia de alguna manera sean sensibles a la temática. Yo quisiera referirme al tema de las desapariciones versus asesinatos que se mencionó. Es un tema de preocupación para el movimiento de mujeres y para las organizaciones aquí presentes. En efecto, se dan muchos casos a través de la región en donde lo que ocurre son desapariciones y la forma en la que están legislados los delitos hace que en muchas ocasiones no quede incluido dentro del tipo penal. Entonces, sí es un tema de preocupación. Yo quisiera agregar que las organizaciones aquí presentes estamos preparando un informe. No lo vamos a dejar en este momento con la comisión, sino que lo estamos preparando y agregaríamos información adicional sobre los temas que ustedes nos han preguntado durante la audiencia. Y para terminar, tal vez retomar el tema que la violencia contra las mujeres se ejerce por el solo hecho de ser mujer. Con lo cual, cualquier mujer es susceptible de ser víctima de femicidio o feminicidio. No tiene que ver con una cuestión de condición sociocultural. Podemos tener una actriz de Hollywood que sea asesinada precisamente, por ejemplo, por su pareja o una mujer indígena también que viva este tipo de violencia. Y eso es un punto esencial porque si no entendemos precisamente que vivimos en un paradigma que permea todo el ámbito jurídico, el ámbito educativo, todos los patrones y los roles, estereotipos que vivimos las mujeres, sin eso no vamos a poder entender la verdadera causa de los femicidios o los feminicidios. Yo solo quisiera agregar a lo que finalmente apuntaba Larisa y es el hecho de que en el femicidio o feminicidio no solamente es la pareja, puede ser la expareja, puede ser cualquier persona. Está atendiendo a una razón de género el hecho de que esa mujer haya sido víctima. Entonces, sí dejar como muy en claro por qué nosotros estamos o apoyamos más una iniciativa de que sea una legislación especial la que hable sobre este tema y no que se mezcle o se coloque como un agravante del homicidio porque entonces ahí volvemos o retrocedemos, invisibilizamos toda esta problemática. Sí, y nos queda claro que de ahí también la insuficiencia de legislaciones que establecen como tipo uno de los elementos el que conozca, hayan conocido previamente a la víctima el homicida o feminicida en el caso. Ciertamente, bueno, nuevamente, muchas gracias a las dignas representantes de las organizaciones peticionarias por su valiosa participación. Ciertamente será bienvenida esta información que complementará que nos ofrecen y toda vez que la Comisión Interamericana mantendrá entre sus prioridades precisamente monitorear y atender los problemas y desafíos relacionados con la situación de la violencia de las mujeres en las Américas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.